hey qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de jordi rip él es un músico inglés de 2017 a 2024 participó como líder y guitarista principal de la banda de rock progresivo black midi debo decir esa fecha 2007 a 2024 porque la banda actualmente está en pausa lo cual le sirvió para jordi rip lanzar su carrera en solitario y viene obviamente con este nuevo material de nombre de new sounds algo que verdaderamente pues no nos esperábamos la noticia obviamente de que black midi se había separado o había tomado cierta pausa había impactado demasiado al internet pero la alegría volvió inmediatamente cuando teníamos noticias de que jordi rip venía con este proyecto un proyecto que fue lanzado bajo el sello road trade records así que vamos a ver qué tal todo el asunto de jordi rip como solista para que yo no despegueis quédate aquí porque vamos allá a darle bueno la noticia de que una de las mejores y más vanguardistas bandas de rock progresivo de la actualidad se separaba llevó al lanzamiento de lo que posiblemente sea uno de los mejores álbumes del año que es este nuevo álbum en solitario de jordi rip álbum que tiene de nombre de new sounds la absoluta sensación de depresión que sentimos al escuchar la noticia de que nuestra banda querida se separaba y la euforia de escuchar que se lanzaba este álbum fue absolutamente brutal pero luego cuando jordi rip nos sorprendió con el single holy holy fue aún más increíble porque en el momento en que lo escuchamos supimos que nos esperaba un gran regalo con esto y no podría haber estado más en lo cierto supongo que podría empezar por el sonido de esto ya que de aquello va el título de este proyecto sin duda alguna en cuanto a la producción hay mucho contenido en este álbum de 11 pistas y una hora más o menos de duración con lo cual dejarse cautivar la amplia gama de influencia de todo el mundo que rip muestra aquí es impresionante es por decir lo menos desde rock progresivo de vanguardia con un estilo intenso de años más o menos de los 60 a los 70 un poco de jazz tipo bossa nova a un poco de samba rock un poco de rock latino hay un millón de estilos géneros cultura musicales diferentes tan finamente mezclados en esta extraña y disparatada mezcla musical que rip elabora en este álbum y todos obviamente hacen lo suyo es obvio que jordi rip lleva estas influencias en la manga con mucho orgullo pero eso no le impide transformar en tantas mezclas nuevas impactantes que hicieron que este disco se sintiera como una montaña rusa total de altibajos llenos de acontecimientos me sorprendió mucho la ambición de este álbum porque naturalmente pensé que dejar de ser una banda y empezar una carrera en solitario significaría que jordi rip tendría que reducir algunas de sus ideas pero estábamos muy equivocados o al menos yo lo estaba porque no sólo las increíbles mezclas de género son tan hermosas e inmersivas sino que la composición de la instrumentación aquí es igualmente magnífica en cuanto al sonido si me dijera que este es el nuevo álbum de black midi te creería al instante las densas exuberantes y gruesas capas de guitarras progresivas baterías intensas y locas cuerdas de otro mundo ciertos trompetas y todo el asunto y todo lo que el rip tiene que tejer inteligentemente en este álbum es simplemente me cada canción se siente como una maravillosa odisea de diferentes texturas progresiones y tonterías rítmicas que son increíbles eso que ni siquiera hemos tomado en cuenta lo que rip tiene que aportar como cantante y compositor en este proyecto que es a mi opinión el papel fundamental para que este proyecto funcione su escritura aquí es a bastante memorable bastante excéntrica y absurda como lo fue en proyectos de black midi pero en mi opinión incluso mucho más ahora ya que este realmente su propio álbum aquí rip interpreta al personaje más blasfemo bullerista que vas a escuchar retratado en la música en muchos sentidos este será simplemente el contenido lírico más desagradable y sudoroso que puedas encontrar pero también funciona bastante bien cada palabra se interpreta como personajes desesperados y al mismo tiempo tristes como de un hombre por alcanzar sus fantasías de búsqueda de atención de poder fama e incluso hasta fantasías sexuales pero la escritura de rip no sólo es extraña por el hecho de ser extraña le da mucha vida a los personajes que va a retratar en este proyecto en cierto modo los hace parecer mucho más lamentables y triste con los absurdos que son sus métodos para mostrar su falso estatus y es extremadamente entretenido ver hacia donde lleva rip la historia a continuación y como la describe maravillosamente básicamente creo que su escritura tiene un montón de ingenio y un carácter distintivo que hace que este disco sea tan único realmente yo no me podría imaginar a nadie en escribiendo cosas como esto y sin duda alguna este proyecto si bien suena bien creo que jordi rip es el papel fundamental el pilar fundamental para que este disco funcione imagínate este proyecto con otro vocalista no hubiera funcionado su voz en un montón de estas canciones te deja un tanto atónito particularmente en canciones más samba rock más latín rock como holy holy como terra con los grandes agudos y notas épicas que es capaz de alcanzar en estas canciones que realmente las hace tan instantáneamente memorables pero en todo el álbum en su conjunto él saca sus herramientas al parque su pasión ya sea con sus diabólicos cantos susurros sombríos ritos el estresantes esquizofrenia en la voz podría decirlo en el lapso de más de una hora este proyecto no creo que haya un momento de sequedad esta cosa está repleto de sus máximos potenciales la canción de apertura por ejemplo blues prepara el viaje desde sus extrañas líneas de bajos iniciales que avanzan lentamente y luego se detienen antes de avanzar lentamente de nuevo hasta sus letras únicas que levantan las cejas y que no sólo se quedan en tu mente sino que te dan una gran sensación de carácter cuando se trata de esta persona que está tan obsesionada con su imagen y bueno esta canción prepara obviamente para lo que vas a escuchar del resto del álbum la segunda canción terra como la mencioné anteriormente es hermosamente temática exuberante con sus influencias tipo bossa nova la cantidad de piano con un ritmo acústica tropical a ciertas trompetas de otro mundo hacen que esta canción se sienta tan viva pasando después posteriormente a otra canción aún más colorida que es holy holy que para mí es una de las mejores canciones de este año es una canción bastante divertida mezcla los estilos de rock latinos samba progresivo jazz rock para crear un éxito espectacular con un ritmo que seguramente hará que su coro se quede pegado en tu cabeza holy 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 the revolutionary holy 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 is true quien fuera jordi rey para poder interpretar esa canción otras canciones a destacar eso walk up sin duda te sorprenderás con su exposición abrupta de instrumentación progresiva infernal que la hace tan impredecible y emocionante me sorprendió lo densa que se volvió la cantidad de riffs al final se siente como un verdadero paisaje infernal de oro progresivo y se vuelve completamente loco en su interpretación truck award es pura euforia después con su melodía alegre e instrumentación jubilosa otras canciones a destacar as if walls es un hermoso vals con pianos y cuerdas relajantes que ocasionalmente da un giro progresivo a la letra aquí al menos para mí se lee como si alguien hubiera pedido una prostituta y se enamoraba lentamente de ella e imaginará obviamente lo que harían juntos si tuvieran más de una hora juntos lo que pensé que se exploró de manera muy única e interesante en esa canción y si pues debo admitirlo a medida que vamos avanzando en este proyecto llegando hacia el final las canciones empiezan a ser un poco más íntimas son un poco más lentas llevadas un poco más del piano rock se toma más su su tiempo al momento de ser ejecutada como por ejemplo la canción de magicians que es una canción de 12 minutos y es uno de los trabajos quizás más ambiciosos que ha publicado rip o sea deje muchas progresiones de acorde instrumentación y tramas interesantes podría seguir explayando me un poco más y más y más en este proyecto no esperaba que fuera tan jodidamente seguro y bueno en sí a la ambición la instrumentación todo lo relacionado con este álbum grita agárame la polla así que jordi realmente demuestra cuánto ha crecido como artista e incluso sin la banda black midi todavía es capaz de prosperar como ninguna otro imagínate un segundo proyecto de jordi rip como podría superar esta cosa si ya obviamente esto aspira grandeza pero bueno si tienes limones es limonada y obviamente sólo indica que la carrera en solitario de jordi rip parece muy prometedora